Ha pasado el tiempo, wow, y la nena me llamó Me dijo que se acordó, como lo hacíamos Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Un recuerdo con propita, me llamo y obligatorio Voy a hacer lo que me pida, porque nunca se lo olvida Con los besos, las caricias y posiciones que él hacía Yo recordándote, y de repente te apareces de la nada así buscándome Y claro que acepté, si ahora estás madura y me imagino en la cama cantigándote Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Ella a mí me llama siempre pa' matar las ganas Después que la meta seguimos siendo bien pana Cero compromiso, lo hacemos hasta en el piso Esa nena es mala pa' mí que me hizo un hechizo Después de hacerlo lo repetimos otra vez No aguanto las ganas pa' mí como tú te ves Quiere como media que la vire al revés Que soy el único que la martilla como ve Ha pasado el tiempo y la nena me llamó Me dijo que se acordó como lo hacíamos Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como queraba ser mía Yo no sé por qué me llamas todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que nada va a ser mía